Los anillos siempre fueron piezas importantes en joyería y moda, para representar el estatus de sus portadores pero también, en casos excepcionales, para sellar la unión entre dos personas. Véase las sortijas matrimoniales o alianzas. Sus orígenes son tan antiguos que se presume su existencia desde la época de la civilización egipcia, donde posiblemente se encuentra su origen como tal. Si entramos en detalles sobre sus propósitos fuera del estatus social, económico y simbólico, encontraremos pistas en los mitos y folclores, que podrían esclarecernos el propósito místico que tenían los anillos. O tal vez enredarnos más de la cuenta. Los anillos utilizados en el antiguo Egipto poseían metales especiales, propios de usarse por un monarca. Tales como el oro, y tener incrustaciones de gemas preciosas, pero no fue un gran símbolo de riqueza sino hasta la época medieval. Ya que en sus inicios poseía un fuerte significado emocional y estrechamente relacionadas a las creencias religiosas de esos periodos. En algún momento, los anillos fueron elaborados de materiales comunes y humildes, tales como la madera, el hueso, caparazones y piedras talladas. Y se los usaban para demostrar el lazo que unía a las personas, ya sea en la cacería, la siembra, la comunidad o la vida. La forma del anillo era clave del mismo misterio que lo englobaba, puesto que no tiene principio ni fin, su forma representaba la eternidad y los ciclos continuos. El misterio y la vida eterna. Las clases populares llevaban un anillo mucho más complejo, engarzado con alguna gema y posiblemente de materiales más raros, como el cobre o el oro. Para los egipcios, los grabados que estuvieran en el anillo le servirían como recuerdo perpetuo al pasar a la otra vida, un recuerdo de su vida terrenal y manera de recordarla a donde sea que fueran al morir. Otros anillos eran utilizados para la protección, ya sea puestos sobre los mismos muertos o llevándolos en los dedos de los vivos. El anillo de Salomón es uno que posee gran historia y leyendas, ya sea que se le adjudicaba el poder sobre los demonios y espíritus o sobre alguno de estos en particular. También se decía que le confería la capacidad para quitarle la tristeza, algo que contribuiría con su sabiduría. Los romanos utilizaban los anillos de una forma muy parecida a la que los usamos para sellar la unión matrimonial, los griegos los empleaban para la moda y el estatus, pero no faltaban las personas que los usaran como simbolismo para su culto sobre un dios en particular. Incluso se le adquirió un uso litúrgico en épocas más recientes. Entre historias medievales y mitos de la misma época, se pueden encontrar muchos que hablan de anillos mágicos que conferían capacidades sobrenaturales y excepcionales a sus portadores, tales como belleza, poder, invisibilidad, curación, etc. Pero los primeros anillos utilizados con esos propósitos son mencionados en algunos relatos nórdicos, en los que no solo conferían poder, sino que también conferían maldad y maldiciones. Así que podemos teorizar que los anillos se los utilizaba para sellar un hechizo continuo sobre su aro y chatón, el cual podía servir para diversas razones. La más común, era afianzar el lazo ya existente con alguna divinidad, con alguna facultad nuestra y latente, o con alguna creencia o hechizo ya existente. Porque los casos en los que se mencionan anillos que confieren habilidades extraordinarias son muy raros. A menos que sean muy aficionados a los 20 anillos de poder, del señor de los anillos, no creo posible lograr crear un anillo que posea tales poderes. Al menos no del todo, porque esto se puede contradecir con la misma naturaleza del simbolismo y poder del círculo. Como un círculo que se repite y se repite, que gira y gira, que se vuelve continuo y vicioso, recreando las mismas situaciones y el mismo ciclo de vida una y otra vez. Culmina en un propósito, se acerca a la perfección. Indudablemente, la mejor forma de lograr la excelencia y repetir algo una y otra vez, hasta que nos sea tan natural como todas las cosas que nacemos sabiendo. Por eso, y para los egipcios, los anillos de poder o anillos mágicos podían volverse más poderosos a medida que pasarán los años y a medida que éstos fueran perfeccionando sus capacidades. La energía en constante activación y desactivación, con salida por nosotros, sería la que pautaría los límites cercanos y la potencialidad que lograra tener, nuestro anillo de poder. Como tal, el anillo es una pieza básica de magos y hechiceros, porque les facilita alguna habilidad o capacidad. Rara vez se encuentran anillos muy poderosos, porque éstos debieron de necesitar mucho uso y demasiada energía en ellos. En ocasiones esto funcionaba para el uso de todos, si es que había otra persona parecida a su creador y que entendiera el uso del mismo. Por eso existen otros objetos de poder que pueden ser más útiles que los anillos, algunos mucho más complejos y hechos para razones más específicas. En esta ocasión me gustaría comentarles cómo hacer su propio anillo de poder, personal y adecuado para cada persona. Con eso sabrán que me quedaré corto en mi explicación, porque hay tantas personas diferentes entre sí que seguramente no seré del todo acertado, y ahí radica la maña, porque deberán ser ustedes quienes descubran lo más adecuado y quienes le den un propósito a su anillo de poder. Primero. Los materiales del anillo pueden variar mucho, como bien dije, se los han hecho hasta de madera y hueso. Pero al ser materiales con un origen vivo o pensante más o menos, deberemos evitarlos. Usaremos anillos de metal, por su fuerte magnetismo y conductividad. El oro representará una conexión con el sol, con los días, con la protección, con el poder y la curación. El hierro representará una conexión con el planeta Marte pero también con la misma tierra, ideal para aquellos de espíritu temerario y fuerte, se le relaciona con la lucha, con la sangre, con los deseos y pasiones, con todo lo que tenga hierro. La plata representará una conexión con la luna, con la noche, con el subconsciente, es el más indicado para la protección porque ésta actúa de formas inconscientes en ocasiones y relacionada con la magia, al ser el astro que gobierne el plano astral y el mundo de las tinieblas. También el usar anillos de cobre o de ciertas aleaciones no es mala idea, pero se complicaría un poco más el asunto. Segundo. Lo que usualmente es más común es portar un anillo de plata, dadas sus propiedades especiales. Ustedes podrán hacer su propio anillo pero también pueden pedir que lo haga un artesano. Sin embargo, corren numerosos riesgos, aunque no muy grandes, seguirán latentes. Como por ejemplo, que el artesano o herrero esté cargado de malas energías y que pueda manchar nuestro anillo. Así que como es usual, se limpian las cosas que portaremos encima con regularidad. Para ello pondremos el anillo en un cuenco de agua y lo dejaremos bajo la luz de la luna toda la noche. Tiraremos el agua una vez cada día, y repetiremos el proceso de 3 a 7 días, lo que creamos más conveniente. También podríamos tratar de limpiarlo con nuestra propia energía, enfoque y meditación, o con rituales, pero el tiempo será exactamente el mismo. Todo esto teniendo en cuenta si el anillo fue hecho por alguien más. Tercero. Los grabados y conjuros verbales en el anillo deben ser usados durante el ritual de consagración, en el cual nos guiaremos teniendo en cuenta el material del anillo y nuestro objetivo. Por ejemplo, si es un anillo de plata y la función es de protección, sus grabados deberán tener simbolismo que se relacione con la protección y también sus palabras. En el ritual, oraremos durante una luna llena, una superluna, una luna de sangre o similar. En el caso de ser uno de oro, por ejemplo, oraremos por las mañanas y atardeceres o a plena luz radiante del mediodía. Debemos asegurarnos de que sea repetitivo y constante nuestro enfoque y nuestra energía, debemos ser inmutables e imperturbables. La dificultad de esto asciende a un ritual de nivel 2 a 4. Pero todo dependerá del significado y propósito del anillo, puesto que nuestra energía naturalmente nos alimenta, nos da vida y nos protege. Nos protegemos a nosotros mismos, como cuando se disparan nuestros niveles de adrenalina y nuestro ritmo cardíaco en situaciones de estrés y peligro, con el objetivo de ser más fuertes o más rápidos. Por lo que usualmente lo que lleve nuestra energía nos dará suerte o protección, únicamente eso. Con el tiempo aprendemos más cosas. Volviendo al ritual, cada sesión de oraciones debe ir adjuntada con visualización y repetición de los conjuros escritos o tallados en el mismo, de haberlos. Pero esta parte puede diferir dependiendo el propósito del anillo. Y serán 14 días como mínimo que lo haremos, en el caso de hacerlo usando la luz de la luna, tendremos que hacerlo aproximadamente a las 9 de la noche en adelante. Durante cada sesión de las 14 que haremos, envolveremos la pieza de metal en un paño negro, para su protección y lo guardaremos en un lugar oculto. También podríamos cambiar el paño negro por una pequeña bolsa de piel de cordero, ese mismo es un símbolo de sacrificio, de protección contra las enfermedades y el mal. Las pieles de animales son muy útiles para esto, cada una con un propósito en particular y propicias para relacionarlas con una deidad u otra. Los 14 días son lo mínimo recomendable, pero pueden ser hasta 30 días, durante todo un período lunar o durante toda la fecha de un signo zodiacal en particular, si quieren ir por lo seguro. Cuarto. Los demás complementos serán poco importantes pero nos podrían ayudar, tales como cuarzos o piedras para amplificar los poderes, imanes para mantener la energía que queremos en un propósito en concreto, etc. Es recomendable llevar este anillo personal en el dedo anular, por donde saldrá nuestra energía y magia, al ser una conexión directa con nuestro corazón. Pero otros dedos también tendrán sus particularidades y conexiones propias, aunque para ir seguros, será el dedo anular, generalmente de nuestra mano derecha, y para utilizarlo basta con sentir el anillo. Pues podría cosquillar, electrocutarnos, calentarse, brillar o quemarnos la piel, en cuanto pasemos por un lugar peligroso o a llamadas energías tratando de afectarnos. Todo dependerá, como dije, del propósito u objetivo del anillo, pero, este funcionará finalmente, como un talismán en un principio. Así que no esperen cosas de lo más extraordinarias, cosas grandiosas e inimaginables, porque no será lo que obtendrán. Solo podrán realizar hechizos simples, con juros de bajo nivel, y en mayor medida la protección y alerta de situaciones peligrosas. Con el tiempo, esto irá cambiando. Esto ha sido Dos Caminos. Les deseo un buen día o buenas noches. Hasta pronto.